Música Oye huepajé, apure comé Camelo Oye huepajé, apure comé Camelo Traiga su punta de ropa verde que el año nuevo Y traiga su punta de ropa verde que el año nuevo Tenemos buenas muchachas, apure comé Camelo Tenemos buenas muchachas, apure comé Camelo Para festejar la Pactua y esperamos el año nuevo Para festejar la Pactua y esperamos el año nuevo Música 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 Música